Hola familia, ¿cómo están? Soy Rafa, uno de los 2 bikers. Hoy quiero desearles una feliz navidad a cada uno de ustedes, a cada uno de sus familiares, y que este día nazca nuestro Señor Jesucristo en sus corazones, y que reine para siempre. Yo sé que son momentos difíciles, porque no podemos estar con la familia todos, pero por favor fíjense, fíjense a sus familiares, y esperemos en Dios que pronto podamos tener eso en estos momentos, para poder estar con nuestros familiares. Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Hi family, it is Rafa, for the wildlife. Today I just want to wish you a Merry Christmas. I hope you enjoy this day. Keep it your family, keep it yourself. I know that it's going to be hard, that we can't stay in time with the family right now, but I hope when you see, we'll be able to stay in time with it, and please, keep here, like I said, and God bless, a lot of you guys.